Hoy vamos a dibujar una galleta al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una galleta al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando un cuadrado, así como girado Aquí haremos una línea y aquí haremos otra más o menos del mismo tamaño Esta está un poquito más arriba porque como hemos dicho lo vamos a hacer así, inclinado Vamos a unir las dos líneas por arriba y por aquí abajo, que quede más o menos como un cuadrado Si veis que alguna línea se queda más corta, pues más o menos intentar que quede una cosa así parecida a lo que os he dicho Bueno, una vez hecho esto, vamos a dibujar aquí un óvalo Este óvalo será el primer ojo de nuestra carita kawaii Vamos a dibujar una línea así y aquí una curvita para hacer la boca Le dibujamos la lengua y le vamos a añadir un dientecito para que quede más simpático Vamos a dibujar el siguiente óvalo, que es el otro ojo, ¿vale? Aquí, así y le vamos a añadir aquí un circulito para el brillo Genial Ahora le vamos a dibujar unos puntitos aquí, aquí, aquí y aquí Y vamos ahora a darle forma de galleta, porque ahora mismo podría ser una galleta Pero tiene más forma si le hacemos las puntas así un poco redondeadas Aquí también, ¿vale? Ya va apareciendo más una galletita Y le vamos a hacer unas curvitas, una aquí, otra aquí y otra aquí Y aquí igual, ¿vale? En este lado igual, tres curvitas y arriba también Genial Bueno, pues ahora para que lo veáis más claro, vamos a empezar con la tinta Así, vamos entintando nuestra galletita Y os invito a todos a que os suscribáis al canal Aquí, en Muy Kawaii, subo vídeos todos los días de la semana Exceptuando, evidentemente, los domingos que es cuando descanso, ¿vale? Hay que descansar algún día a la semana Así que el domingo no hay vídeo, pero el resto de días sí Y evidentemente tengo muchísimos vídeos que podéis ver desde ya Y bueno, hay muchos, muchos, muchos dibujos kawaii que os van a encantar Y os lo vais a pasar igual de bien que con este ¿Vale? Así que suscribiros a Muy Kawaii Para disfrutar todos los días de un dibujito tan simpático como el que estamos haciendo hoy Bueno, terminamos de entintar estos puntitos Y ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el lápiz Porque ya no nos vale Y le vamos a dar color para que quede una galleta súper, súper kawaii Vamos allá Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii Cómo dibujar kawaii y cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España Y si te gusta dibujar animales, hazte con Dibuja y Aprende con el Kawaii de Jape Bueno, pues ahora vamos a empezar a colorear nuestra galleta de un color marroncito ¿Vale? Coloreamos todo esto con tranquilidad, disfrutando también de la parte del coloreado A mí una de las cosas que más me tranquilizan y me relajan es colorear No sé si vosotros lo habéis probado Evidentemente todos en esta vida hemos coloreado Pero hay veces que, por ejemplo, hay muchos libros que se venden ya no solamente para colorear Sino son para colorear y relajarse ¿Vale? Son libros para estar un buen ratito callados, con musiquita Y colorear esos dibujos tan maravillosos que se puede encontrar en un libro de ese tipo ¿Vale? Así que os invito a todos, sobre todo, que os lo paséis muy bien Que os relajéis, que utilicéis la parte del coloreado no solo para colorear ahí corriendo O que quede el dibujo perfecto, quiero ver ya el resultado Sino más bien para tranquilizaros Para no ir tan rápido con todo Que hoy día pues todo es rápido, rápido, rápido ¿Vale? No toda la vida es como un vídeo en TikTok o un short ¿Vale? Sino hay que relajarse Hay que disfrutar de cada momento Los artistas, sobre todo, disfrutan de cada parte del proceso de hacer cualquier tipo de obra En este caso, un dibujo, pues hay que disfrutar del dibujo a lápiz De la parte de la tinta Y, como no, del coloreado Bueno, una vez coloreada toda la parte de la galleta Vamos a colorear la parte de los ojos y de la boca Yo voy a colorear los ojos siempre de color verde limón Muchos me preguntan ¿Por qué este color? Pues la verdad que es porque yo creo que pega muy bien con casi todos los colores que uso Pero no es más bien por algo que a mí me da No es una obligación Vamos a colorear ahora de color rosita la lengua Coloreamos la lengua Todo de color rosita Y vamos a colorear también el interior de la boca El interior de la boca lo vamos a colorear siempre de un tono más oscurito ¿Vale? Como este ¿Vale? Muchas veces No utilizo un negro puro porque queda demasiado oscuro Pero un tono bastante oscurito así Queda muy bien Cuando seca se ve más clarito y queda muy bien Y como último detalle vamos a añadirle aquí un poquito de sombra Con unas rayitas De este rotulador que hemos utilizado para entintar Y fijaros Con este último detalle hemos terminado A nuestra galleta al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo ¡Buba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!